¡Hola fanáticos de Cinema Center! ¿Cómo están? Una nueva semana para hablar de los estrenos que renuevan la cartelera de nuestros cines. Pero antes, les recuerdo como siempre que las fechas de estreno y la cartelera puede variar de complejo en complejo. Así que les recomiendo que entren a www.cinemacenter.com.ar para enterarse de la cartelera vigente, noticias de los próximos estrenos, cuáles son las promociones que van a encontrar en sus complejos más cercanos y también participar de los sorteos que semana a semana hacemos en nuestra página web. Dicho todo eso, vamos a empezar a hablar de las películas que a partir de esta semana van a poder disfrutar en nuestros complejos. Alien Covenant es una nueva entrega en la saga de películas, en este caso nuevamente dirigida por Ridley Scott, que cuenta cómo los tripulantes de la nave Covenant se debían de su curso original para dirigirse a un planeta desconocido que podría ser un verdadero paraíso y en el que solamente van a encontrar terror y muerte de la mano de un particular personaje y del tan esperado xenomorfo. Si no despierto es un drama adolescente de ciencia ficción que cuenta como una joven que está destinada a vivir el último día de su vida una y otra vez hasta que descubra los misterios que rodean a su muerte y el porqué de todo lo que le está ocurriendo. Perfectos Desconocidos es una comedia italiana que cuenta cómo siete amigos se reencuentran luego de mucho tiempo y que durante una cena se deciden a jugar un peligroso juego, compartir sus celulares durante toda la noche y arriesgarse a descubrir lo que ello implica. Acordate que en www.miboleteria.com.ar vas a poder comprar las entradas para cualquiera de nuestras películas olvidándote de hacer filas para siempre usando las mismas promociones que en la boletería del cine comprando los combos del candy con descuentos. Ahí vas a poder comprar también las entradas anticipadas para el estreno de Piratas del Caribe, la venganza de Salazar que se está estrenando el jueves 25 de mayo y las entradas están volando. Así que apurate, entra a www.miboleteria.com.ar y compra las entradas para cualquiera de nuestras pelis incluida Piratas del Caribe que estrena la semana que viene. Y no te olvides, seguimos siendo fans de los viernes durante todo mayo. Las entradas los viernes a nuestros complejos están a solo 50 pesos en dos o tres dimensiones. Sin cupones, sin inscripción te presentas en la boletería o las compras de forma online y prepárate a disfrutar un fin de semana de película. Acordate de ver cuáles complejos se aplican para esta promo y prepárate. Se vienen muy buenos estrenos en un junio que se viene con todo dentro de muy poquito y mientras tanto seguimos disfrutando de un mayo que trae excelentes películas. Soy Adrián y la semana que viene más estrenos por la pantalla de Cinema Center. Hasta la próxima.